Hoy yo quiero hablar sobre la séptima enfermedad de la fe, ponga mucha atención porque esta enfermedad, ella no se pasa por enfermedad, esta enfermedad se llama demasiado justo, ser demasiado justo, esta enfermedad es terrible porque la persona que es víctima de esta enfermedad en su fe, la tendencia de ella es llenarse de conocimiento, la persona se llena de conocimientos bíblicos, conoce la palabra de Dios pero no practica, es decir, conoce 100% de la palabra y no practica ni 10%, como hacían los religiosos en la época de Jesús, esta enfermedad hace con que la persona busque perfeccionismo en los demás, en los demás, y sin que ella perciba, sin que ella perciba, se torna una persona pesada, que está siempre criticando, siempre ruzgando, siempre censurando a los demás. La persona que tiene esta enfermedad en su fe, ser demasiado justo, es una persona que queda buscando en la iglesia perfección y hasta en sí misma. La persona que es víctima de esta enfermedad, demasiado justo, ella busca perfeccionismo en sí misma, en los demás, en la obra de Dios, y esta persona acaba volviendo-se en una religiosa y no practicante de lo que ella sabe, sea poco o sea mucho de la palabra de Dios. El Señor Jesús dejó claro que lo que nos hace sábios a los ojos de Dios no es el tamaño de la fe, no es la cantidad de conocimientos, ni nuestra posición social o eclesiástica dentro de la obra de Dios en la iglesia, como evangelistas, auxiliares de pastores, miembros, esposas de pastores, obispos, pastores. Lo que nos hace sábios a los ojos de Dios no es saber, no es hablar, no es conocer, es practicar. La práctica es lo que hace la diferencia, es lo que separa el necio del sábio, el imprudente del prudente. Y la persona que es demasiado justa, ella acaba cometiendo un error gravísimo contra sí misma, buscando perfeccionismo, perfección y acaba se condenando y cuando así no acontece, ella busca este perfeccionismo, esta perfección en los demás. Y esto enferma su fe al extremo que dijo Dios así. Mira lo que está escrito en Eclesiástica 3 capítulo 7 versículo 16. No seas demasiado justo. No es una petición, no es una sugerencia, es un orden. No seas. Es decir, usted puede ser como también puede elegir. No, no ser. No es una sugerencia, no es una petición, es una orden, una orden donde usted tiene que entender que usted puede ser o no. La elección es suya. Y por qué le dice no seas demasiado justo. Ni seas sábio en exceso, ¿ves? Sabe mucho, conoce mucho, habla mucho, leer mucho. No hay nada de mal en esto. El mal y el peligro está en usted saber y no practicar, hablar y no vivir. ¿Entendiste lo que digo? Nunca es demasiado, escúcheme por favor, está amarrado ese espíritu maligno que está poniendo en su cabeza, que no necesita conocer toda la Biblia, o leer la Biblia, o meditar en la Palabra de Dios. Estás amarrado, espíritu. Esto no es verdad. Usted puede y debe conocer toda la Biblia. Toda la Biblia, por qué no? Sí, es la mente de Cristo, es la mente de Dios. Pero lo que usted no puede, entienda, es se apoyar en los conocimientos y no practicarla. Dijo Dios, mi justo o el justo, en el Antiguo Testamento está escrito así, mi justo vivirá por su fe. Y en el Nuevo Testamento se enfatiza diciendo, el justo por su fe vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está escrito que la fe es 100 obras, es muerta. Es decir, yo tengo que saber para practicar. Entonces el problema no está en saber, está en usted llenarse de saber y gabarse de esto, pensar que porque ya sabe, ya es suficiente. No, no lo es. Saber es el primero paso. El segundo es aceptar. Y el tercero paso es practicar. Y el cuarto paso. Quem estaba en la entrada aquí a las 19 horas, ya sabe cuál es la respuesta. Es permanecer, perseverar en la práctica. Perseverar en la práctica. La perseverancia. Entonces él deja claro el Espíritu Santo. No seas demasiado justo, ni seas sábio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? ¿Por qué te vas a destruirte? ¿Qué lógica tiene usted? Se llenar de conocimiento. Saber lo que tiene que ser hecho. Incluso enseñar a los demás y no practicar a usted. Esto no es inteligente. Es decir, la persona que es demasiadamente justa, esta persona destruye a quién? A sí misma. Cuidado, señora. Joven, escúcheme. Muchas personas en la iglesia han sido víctimas de esta enfermedad. Cuidado. Si usted ha buscado perfeccionismo en sí mismo, pare con esto. Se tiene que buscar santidad. Santidad, sí, que es apartarse del pecado, del error. Pero nadie cambia de la noche a la mañana. Yo conocí a Jesús a los 14 años. Yo no cometí pecados grotescos como muchos de ustedes. Yo hablé palabrotas dos veces en la escuela y aún así mirei para un lado, mirei para el otro para ver si no había nadie conocido y hablé la palabrota más para dentro que para afuera. La persona ni escuchó lo que yo dije. Entiende lo que digo, sí o no? Yo me casé virgen. Yo nunca me drogué, nunca me prostituí, nunca practiqué la eticería, practiqué la idolatría, sí, por ignorancia porque fui religioso de manera tradicional, familiar, por tradición. Y yo no cambié de la noche a la mañana. Ahora yo me pongo en los pies o en los zapatos de gente que hace cosas que yo no quiero ni mencionar. Porque hay gente aquí que, Dios mío, los pecados que ya cometeron, solo en pensar ya son vergonzosos. Imaginem hablar. Perdóname. Yo no estoy hablando esto para condenarlo. Estoy diciendo esto para que usted entienda que no es de la noche a la mañana. Pero usted tiene que tomar la decisión de santificarse, de se apartarse del pecado. Pero no buscar perfeccionismo porque eso le hace una persona religiosa. Jesús habló sobre esto en Mateo capítulo 5. Jesús habló sobre el peligro de usted conocer, usted hablar, que son los religiosos. Una persona que es demasiadamente rústica, yo hasta busqué aquel significado, y esto es importante que ustedes sepan, torna-se, como yo dije, una persona antipática, una persona censuradora, calumniadora, como los fariseos en la época de Jesús, que buscaban perfeccionismo, pero ellos mismos no vivían este perfeccionismo. Porque nadie es perfecto. Entonces, es difícil de convivir con una persona que es demasiadamente rústica. Hasta en la obra de Dios. En la obra de Dios hay disciplina, hay orden, pero no perfeccionismo. No seamos demasiadamente justos para que no nos destruyamos a nosotros mismos. Pónganse todos de pé, por favor. El justo por su fe vivirá. No es por conocer, no es por hablar, no es por sentir, pero por vivir. Por la fe. Viva la fe. Viva la fe. Y esta fe, en la palabra de Dios, le va a justificar.